Mi nombre es Verónica Moller, soy organizadora, pertenezco al comité que viene organizando el primer congreso internacional y el segundo latinoamericano de salud socioambiental. Soy Belén Blasquez, estuvimos a punto con Agustina Muglia, organizando lo que eran las inscripciones y los mails de todas las personas que participaron en el congreso. Yo soy Marco Robeto, soy tutor junto a las chicas de la materia de salud socioambiental y en conjunto estuvimos haciendo la organización de este congreso. Les quiero una carrera que es muy importante pero que requiere un compromiso social que uno rápidamente puede ver y sentir cuando recorre los días del congreso. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo sintieron siendo organizadores? Bueno, se ven seguramente receptores de mucho conocimiento, mucha información. ¿Qué es la primera lectura que hacen de todo esto que les pasó? La verdad que estamos muy emocionados, muy contentos. Este ha sido un trabajo en equipo que se viene pensando desde hace mucho tiempo. Ya una vez cerrado inclusive el primer congreso ya veníamos pensando, bueno, ¿con qué nos íbamos a encontrar o qué ideas teníamos para presentarlo para este segundo congreso? Nos veníamos ya reuniendo desde el principio de año, contactando a los que queríamos, a los panelistas, a los conferencistas, empezando a mandar mails y tirándolo en las redes, en las distintas redes, para que esto se pueda difundir y pueda llegar a todos. La verdad que nos llena de emoción poder llegar a este día y ver lo que ha podido juntar, lo que hemos podido discutir en un espacio que es la universidad pública, ¿no? La universidad de todos y que se pueda empezar a discutir estos temas que son los temas que atañen a la problemática de la comunidad, de los movimientos sociales, que es hora que un poco se empiecen a tratar en estos espacios, ¿no? Que al fin y al cabo, ¿no? Son bancados gracias a los impuestos de todos y son sostenidos por todos los ciudadanos. Y la principal reflexión es el posicionamiento que tiene esta facultad sobre este sistema productivo. O sea, nosotros desde que ingresamos a la facultad, estamos viendo en todo nuestro plan de estudio de medicina, de enfermería y de fonodiología, como desde que empezamos a cursar, a compartir momentos con un compañero, ¿cómo nos podemos relacionar con la comunidad? Eso específicamente. ¿Para qué? Porque no queremos que la ciencia que hacemos acá, todo lo que estudiamos, todos los conocimientos, queden en cuatro paredes o que la comunidad nos solicite y que nosotros, sin que nos solicite también, ofrezcamos oportunidades para mejorar lo que estamos viviendo. Encontrarse con tanta gente que está luchando por la misma causa o por ahí por distintas causas, pero bajo los mismos ideales y valores nos hace sentir a todos muy bien. Y a veces sentimos por ahí, nos desesperanzamos, como que lo que hacemos o no se reconoce o como que nunca vamos a llegar a lo que realmente buscamos. Pero cuando pasan estas cosas, estos eventos, nos encontramos con tanta gente que ha luchado por causas inmensas y venciendo tantas adversidades. Entonces nos hace sentir muy bien y la verdad que es una linda sensación. La humildad de las personas, que vos hablás con personas que hicieron un montón de cosas y son un par y están al lado tuyo y además como organizadores ellos se ponen a la par y te ayudan. Vos les brindás todo y ellos a la vez también te brindan todos sus saberes, sus experiencias. Es una experiencia única que estamos viviendo en la facultad. Y como futuros médicos les pone más exigencia saber que un modelo productivo que parece la base del crecimiento de la Argentina, la base de los recursos, a la vez genera tanto debate desde el punto de vista del impacto ambiental negativo que genera, nos pone en una situación de más exigencia, de más estudio, de prestar más atención. Y la verdad que sí, la verdad que nos da a ponernos a pensar, digo, bueno, esta es la universidad, una universidad pública, una facultad, que tiene que estar al servicio de lo que sucede, planteando esto, decir, bueno, empecemos a investigar y a saber y a ponernos al día con cuestiones que nos atañen a todos los ciudadanos con las problemáticas diarias, con los conflictos diarios, que es al fin y al cabo para el que tenemos que estar nosotros atendiendo esas demandas. Ese es lo que nos ponen de, nos sentimos o nos sentimos como parte de ponernos como objetivo hacia eso, a prepararnos para el día de mañana ver cuáles son las distintas realidades y cómo se van modificando los perfiles de moro y mortalidad y los procesos de salud, enfermedad y atención de las personas en función de cómo va cambiando este mundo constante, en movimiento y que a veces están atravesados por intereses económicos y multinacionales que son al fin y al cabo muchas veces las que terminan marcando la agenda cuando no deberían ser así. Y creo que lo importante a rescatar de todo esto, que así como ha sido hecho en esta universidad pública, esta definición política de que esto se haga así, porque al fin y al cabo estas discusiones que se dan acá, que se están tratando, son discusiones políticas, son definiciones políticas que se tienen que ir tomando y que creo que nuestros legisladores, nuestros funcionarios y las personas que en este momento, en el futuro, tengan la definición, tienen el poder de definir, porque fueron elegidos por el voto ciudadano de todos, estén escuchando atentos a lo que se plantea, a las inquietudes. Más que una exigencia es un compromiso desde que asumí, desde que pisé esta casa de estudio. Y yo una experiencia que me marcó mucho en este congreso es haber conocido a una persona mayor de 80 años, nutricionista, que con su edad que tiene, hace mucho que viene luchando, hace mucho que viene trabajando y generalmente a esa edad mucha gente ya dice, bueno, bajo los brazos, pero esta señora no. Vino, se comprometió, trabajó y cuando estás hablando te transforma, te da unas ganas de seguir luchando, de seguir viendo que se puede y esas cosas te marcan la carrera realmente. Y creo que todos lo tenemos que sentir así, porque no podemos estar ajenos a todas estas cosas que están pasando. Ningún estudiante de ninguna carrera de medicina, ni de cualquier área de la salud y de otras áreas tampoco, puede estar ajeno a esta cita, a todo lo que discutimos en el congreso. Sí, por eso también desde nuestro lugar, como tutores de la materia de salud socioambiental, queremos contagiar a todos los estudiantes de este año y que el próximo año seamos más y más personas luchando por este mismo objetivo. Y que esta materia no sea una materia electiva, sino que también pueda ser una materia dentro de la currícula que se vea durante todos los años de la carrera. Es una materia electiva que se da a partir del tercer año, pero los estudiantes pueden no hacerla. Sí, sí, pueden. ¿Ustedes hicieron los campamentos sanitarios también, formaron parte? Hemos acompañado, hemos estado acompañando a los estudiantes que se reciben, porque eso cuenta el último año de la carrera, que es la práctica final, después de nueve meses de estar rotando por distintos espacios, culmina con un campamento sanitario en alguna población de menores de mil habitantes. Hemos podido estar acompañando a los estudiantes, que justamente ese es el momento donde se están recibiendo, están haciendo como su último examen, si se quiere, pero volcado directamente desde otra lógica, no sentado poniendo una hoja, sino mostrando y marcando en la comunidad a través de relevamientos epidemiológicos, con tipos sensales hacia toda la población, con control del niño sano, con talleres de promoción, de prevención de enfermedad, con esa otra lógica que creo que caracteriza hoy en día a las facultades de ciencias médicas de Rosario. Desde un módulo de inclusión universitaria, desde un ingreso irrestricto, porque entendemos a la salud como un derecho, a la educación como un derecho, desde el primer momento en que cualquiera decida estudiar en esta facultad, lo puede hacer hasta el último momento donde se recibe, de volcar todo ese trabajo con un perfil que buscamos, que tiene que ver con el perfil de brindarse hacia la sociedad que es la que va a demandar su servicio, y estar atenta a cuáles son las cosas que ellos necesitan, y no a, como te decía en otro caso, estar marcado, estar pensando a la agenda que marcan otros, intereses que quedan en otros, porque hablamos muchas cosas, esto está marcado por grandes intereses, grandes lobbies multinacionales que hacen que las preocupaciones hoy en día sean otras, y no realmente las que la gente, o las personas, o las comunidades van reclamando. En este tipo de congresos, por ejemplo, lo que se discute es el ambiente, es como que hay muchas materias pendientes todavía, digamos, avanzamos en independencia en algunas cosas, pero desde el punto de vista ambiental, los modelos de producción, todavía seguimos dependiendo, cuál es tu lectura, tu conclusión en cuanto a esto, que es una especie de contradicción, ¿no? Sí, te entiendo. Primero, hemos vivido este proceso también como de quiebre en Bolivia, pero, ¿sabes? Esto ha servido tanto para fortalecer la coherencia propia de quienes saben que esto va más allá de una persona y de un gobierno. Nosotros somos ese proceso de cambio que hemos esperado cientos de años. Somos nosotros los que, mis abuelos, ellos han sufrido, ellos han sufrido el racismo, han tenido que mudarse, emigrar a la ciudad, los papás han tenido que dejar la ropa y etcétera, para que nosotros podamos tener una vida más digna. Eso ha tomado generaciones. No vamos a esperar, por ejemplo, que mi gobierno de la noche a la mañana haga las reformas. No tiene varita mágica. Y el proceso latinoamericano ha sido... Hemos padecido las dictaduras, no lo olvidemos. Duele mucho estar en un lugar donde se está llamando dictador o dictadora a cualquier gente cuando las dictaduras han sido otra cosa. Otra cosa jodida. Eso hay que tomarlo en cuenta, por favor. Después, si vamos a hacer el cambio que queremos ver, como decía Mahatma Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Si queremos... Un revolucionario que quiere ir a comprarse su Coca-Cola, a comer más donas, a comprarse de supermercado, apoyando a Monsanto, a Sarkor, a sus industrias, ¿de qué estamos hablando? Hablaremos de coherencia. Pero también denunciamos de que la ecología, los productos naturales y tal, se han puesto de moda al alcance de los ricos. Entonces hay que hacer algo al respecto. Nuestros gobiernos, el proceso latinoamericano, yo siento que es un proceso de millones que sabemos que no somos políticos partidistas, pero sí sabemos que nuestro hacer cotidiano es político. Tu acto de comer es político. Tu acto de comprar o no comprar medicina es político. Tu acto de consumir entretenimiento es político. Cada cosa, porque estamos formando parte de algo más grande. Entonces, si tenemos la sensatez y la coherencia, primero de mirarnos. A ver, si no quiero extractivismo, ¿hasta qué punto estoy usando electricidad, gas y etcétera? Cuando hay otra gente que no tiene ni nada, porque también el estilo de vida occidental es extremadamente consumista para una sola persona. No vamos a denunciar, por ejemplo, que hay personas que están sufriendo carencias, que es necesario cubrirlas, pero sobre todo, como decía Damián, los recursos, por ejemplo, la electricidad que estamos usando ahora para el Congreso nos sirve para decir que estamos transmitiendo un mensaje contrahegemónico. Vamos primero nosotros a empezar con la coherencia, diciendo lo que necesitamos y cómo podemos transformar las cosas. Nuestros estilos de consumo también hay que repensarlos. Y como decía Damián, tenemos electricidad para hacer esto, pero también hay que denunciar a las grandes industrias que consumen terriblemente nuestros recursos. Así que hay que cuestionarnos. ¿Las hidroeléctricas para quién son? ¿Para quién son el fracking del gas? ¿Para quién es? Esto también hay que cuestionarlo. Si bien nosotros podemos plantear desde nuestra propia coherencia hacer otro tipo de elecciones de consumo, ojalá podamos, pero esto también pasa por los gobiernos. Yo sé que no va a ser fácil porque finalmente y por suerte son democracias. Los empresarios del oriente a título de libertad y democracia siguen desprestigiando, siguen haciendo tejemanejes, siguen con agroquímicos, porque ellos dicen que son libres y están en democracia. Nuestros gobiernos no pueden decir, ya tú te vas, eso sería dictadura. Ya no queremos más eso. Pero lo que sí podemos hacer es organizarnos desde las bases, denunciar, pedir apoyo y además construir nuestra propuesta. Aquí tenemos tantos agricultores de la agricultura familiar, tan buen ejemplo que son, la vía campesina. Nuestros campesinos del mundo mantienen viva a las ciudades. ¿Hasta cuándo vamos a tener ese racismo idiota y asqueroso contra nuestra gente del campo? Cuando todos somos hijos de la tierra y gracias al campo comemos en las ciudades. Yo creo que pasa por revisar nuestras coherencias en la medida de lo posible, a lo que podamos hacer. No estamos pidiendo que nos vayamos a la montaña hacer los azetas, retirarnos de todo, pero tal vez, tal vez puedo empezar a repensar de dónde estoy comprando, tal vez ya no voy a querer consumir Coca-Cola, tal vez ya no voy a ir a McDonald's, tal vez voy a empezar a juntarme con gente afín, tal vez voy a empezar a abrir posibilidades. La estrategia del sistema para dividirnos es hacerte creer que no hay posibilidad, que no hay esperanza cuando es mentira. La esperanza la estamos haciendo nosotros. Y esta esperanza tiene que estar viva para nuestros hijos y nuestros nietos. Así que a quienes nos están escuchando, yo les invito a eso, a mirarnos desde el pequeño punto que yo pueda transformar, voy a poder hacer un cambio. No importa que sea chiquitito, pero es importante que empiece. Y desde el punto de vista de la medicina, vos escuchaste todas las disertaciones, todos los discursos, se pone verdaderamente en duda el tema de los transgénicos, básicamente, que según quienes lo producen, dice que han venido a garantizar alimento al mundo. En el medio está este gran debate acerca de lo que generan, de los impactos ambientales negativos, de enfermedades nuevas que están apareciendo, de números de cáncer que se incrementan. ¿Tenés posición tomada en este tema? Y en Bolivia, ¿cómo está y cómo se trabaja? Porque también desde el punto de vista de la medicina es que faltan voces para investigar con libertad y para tirar diagnósticos que estén más cercanos a la realidad. Y es cierto, como vos dices, porque en las facultades de medicina se nos forma así como caballitos cocheros para ser el súper mega, súper neurocirujano, para ser el más rico, el más reconocido, el más famoso. Y por eso no quieres ir a trabajar a un pueblo, por eso no quieres ir a apoyar a la gente que te está necesitando. Y claro, el tema transgénicos es un tema que tiene que tener el debate necesario. ¿Los transgénicos vienen de dónde? ¿Se acuerdan que hubo una guerra de Vietnam? Haremos memoria. En esta guerra de Vietnam han tirado a gente naranja sobre la gente, han matado así asquerosamente a los hermanos allá. Y este agente naranja que les ha sobrado, lo han reciclado y han hecho el glifosato. El glifosato que es un herbicida. Los de Monsanto han promovido su glifosato, pero ya estaban haciendo sus transgénicos. Entonces, te venden una semilla genéticamente modificada que vos la plantas y te venden el herbicida que funciona para esta semilla. O sea, la gente naranja se ha hecho su gran negocio. Sí, son muy astutos estos sinvergüenzas. Además, vos cosechas y luego ya no puedes volver a sembrar porque esta semilla es estéril. Entonces, cada año tienes que volver a comprar esa porquería de semilla y tienes que volver a comprar el glifosato que era utilizado como componente de la gente naranja. Así que, esto de los transgénicos es un tema que tiene que sí ser tomado, tomar la postura, porque no podemos permitir que primero estas empresas que están tomando el control de la comida tienen su relación con las empresas que tienen el control de la producción de medicamentos en el mundo. Esto no se nos enseña en las facultades de medicina. Por favor, a los colegas médicos que vayan a escuchar esta nota, tomaremos sensatez y analizaremos de dónde viene, quiénes pagan a los que escriben nuestros libros de medicina. ¿Por qué no se promueve la salud? No desde la enfermedad, sino desde que nosotros mismos podamos sanarnos. Es bien triste cómo vas a congresos y todo está financiado por tal y tal farmacéutica, todo está manejado así como que desde la corporación farmacéutica que está aliada con la corporación alimentaria que está aliada con la corporación armamentista. ¿De qué estamos hablando? Por favor, colegas, no seamos necios. Finalmente, ignorar esto es ser ignorante. Y yo creo que los colegas médicos tenemos que estar juntos si queremos apoyar a nuestra gente por una salud efectiva, investigar, averiguar, hablar de estas cosas en clases, que los estudiantes en las universidades sean formados con un criterio más amplio, no solamente de aprender como caballitos cocheros aquello que se nos impone desde aquellos laboratorios que son pagados que los que nos mandan los libros de medicina después. Así que esto tiene que ser hablado, denunciado, reflexionado y la propuesta desde nuestra Bolivia primero es que allá tenemos sabiduría viva, allá tenemos pueblos vivos que han sobrevivido miles de años, han sobrevivido a la conquista estos últimos siglos y estos pueblos con esta sabiduría yo considero seria y firmemente que representan la esperanza para el mundo porque cuidamos la Pachamama, no vamos a envenenar el agua ni la tierra ni vamos a consumir productos que envenenen nuestro cuerpo, primero porque si tenemos alimentos sanos vamos a estar sanos, entonces invito mucho a la reflexión ir más allá del racismo ir más allá del prejuicio para volver a aprender de la sabiduría viva de nuestros pueblos si siguen vivos hasta el día de hoy si no han muerto de pena porque han sufrido masacres y si no han muerto de hambre es porque seguramente hay harto tesoro ahí que ellos siguen preservando muchísimas gracias muchas gracias por favor la reflexión tiene que pasar de ahí hay que hacer ya nos hemos juntado para decir todo lo que nos duele lo que nos pesa pero el nivel local tomemos los pasos tomemos las acciones es necesario y ahora nosotros podemos muchas gracias gracias mejor sería para el capitán estoy segura que vea la oportunidad donde esta batalla la canademos acá tenemos una lucha muy fuerte por el cambio de metodología y de clasificación de los pesticidas la lucha referida a este congreso está muy concentrada en el cambio de metodología de clasificación de los agroquinos porque digamos que nosotros tenemos que saber digamos a ver hay distintas competencias en lo que hace a la aprobación de los pesticidas que tanto nos afecta el gobierno nacional a través del CENASA tiene que registrar a los pesticidas para eso los evalúa toxicológicamente con una metodología que hace parecer como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son pero son las provincias los gobiernos provinciales los que aprueban el uso de los pesticidas y que es lo que pasa la metodología de clasificación llamada la dosis letal 50% augura está basada en una metodología de la organización mundial de la salud que no tiene en cuenta ni los daños letales perdón solamente los daños letales pero no tiene en cuenta los daños subletales y los daños crónicos es decir no tiene en cuenta si un pesticida enferma pero no mata y tampoco tiene en cuenta si enferma o mata el borboreano o el agotazo solamente no tiene en cuenta la toxicidad que mata el borboreano entonces por ejemplo no tiene en cuenta los cánceres la malformación de cogenitas y los daños neuronales los abortos de los plantales los daños neurológicos entonces hace mucho tiempo que nosotros estamos peleando por el cambio de metodología de clasificación de estos pesticidas y hemos conseguido que el defensor del pueblo de la nación emitiera una resolución la resolución 147 del año 2010 que le recomienda al secretario de agricultura de la nación el cambio este que nosotros le estamos pidiendo ¿qué le pide? que la clasificación considere todos los daños no solamente los daños letales de uno sino también los subletales de los crónicos que la toxicidad no se evalúe solamente sobre el principio activo sino que se evalúe sobre todo el control ¿por qué? porque las sustancias que acompañan el principio activo son muchas veces más tóxicas que el mismo y cuando un bidón de un pesticida aparece en el comercio con una banda verde por ejemplo diciendo que es clase 4 solamente está considerando la toxicidad del principio activo como en el caso del virus también le pedimos que las personas que hacen estas evaluaciones toxicológicas sean profesionales de reconocida independencia del bidón ¿por qué? porque los profesionales y los laboratorios que hoy están inscritos en el CENASA para hacer estas evaluaciones toxicológicas son personas son las mismas empresas que comercializan el producto y producen estos pesticidas o están muy vinculadas muy identificadas con ellos estamos hablando de laboratorios Monsanto laboratorios Singenta laboratorios Dow etc laboratorios Monsanto no puede tener independencia de criterio de Monsanto Sociedad Anónima para dar una idea de lo que nosotros estamos hablando la clasificación de los pesticidas que se está utilizando en estos momentos en la Argentina del año 2009 utiliza para el glifosato unos estudios toxicológicos hechos por la Organización Mundial de la Salud en el año 1994 es decir del 2009 utilizan del 1994 eso quiere decir que hay un montón de estudios que la Organización Mundial de la Salud no tuvo en cuenta no tuvo en cuenta y no es solo eso sino que además el equipo de expertos que estaba haciendo estos estudios haciendo este informe sobre el glifosato estaba conformado por cinco científicos de distintos lugares del mundo que eran observados por alguien supuestamente imparcial un empleado de Monsanto con eso damos la idea que realmente nosotros no podemos regular el uso de los pesticidas con las clasificaciones que propone la Organización Mundial de la Salud y que son utilizadas por el Senas ¿y cómo se imagina el futuro? a ver ¿no nos imaginemos a largo plazo de inmediato con creación? la gran expectativa nuestra es que tanto los consumidores como los productores acompañen en esta lucha porque necesitamos que tanto consumidores como productores tomen conciencia del daño que están haciendo los pesticidas si los consumidores no reclaman estos productos sin pesticidas estos productos que sean agroecológicos y los productores no toman conciencia del daño que están padeciendo ellos y sus familias el cambio va a ser muy difícil pero nosotros tenemos una gran expectativa ¿por qué? porque la producción agroecológica está mostrando cada vez en más lugares que puede que es una vía perfectamente legítima que va a dar sostenibilidad ambiental sostenibilidad social y sostenibilidad económica al sistema agroalimentario que estamos proponiendo entonces la lucha no son acá la cantidad de metros de prohibición de fumigar entre los pueblos y la producción sino ya directamente no a los extranjericos lo que pasa es que nosotros tenemos que pasar de un sistema hay como dos sistemas agroalimentarios en pugna el sistema de monocultivo extensivo con el uso de pesticidas por un lado y el otro sistema agroalimentario que está compuesto por la agroecología la agricultura familiar la vía campesina articulada en emprendimientos de economía social para uno corresponde a un modelo a un paradigma epistemológico y el otro corresponde a otro necesitamos un paso de transición alejar es una etapa de transición alejar las pulverizaciones de los lugares donde vive la gente son eslabones intermedios a ese cambio porque nosotros no podemos pasar de un sistema productivo que utiliza todos los pesticidas y todas las semillas tangénicas a un sistema agroecológico porque en el medio no hay producción de alimentos entonces va a haber una cantidad de años que no se van a producir alimentos y no podemos atravesar por eso si tenemos que iniciar las etapas de transición y para nosotros los que estamos en esta lucha las etapas de transición pasan porque las poblaciones recuperen soberanía alimentaria alejando las fumigaciones de los lugares donde vive la gente ¿qué es lo que pasa? hay por un lado temor y hay por otro lado una especie de inercia inercia de que los médicos siguen hablando con los médicos siguen haciendo las cosas como las hacían antes es decir y antes venía una persona con una enfermedad o con síntomas determinados y el médico no le preguntaba venía una mamá con un chico de una malformación congénita y al médico ni siquiera se le ocurría preguntarle dónde había sido concebido el chico dónde pasó el primer mes de embarazo o los primeros 15 días de embarazo y eso está cambiando y es muy bueno que cambie y eso está cambiando y eso está cambiando